Música Vamos a hablar sobre algunos tópicos acerca de las lesiones premalignas de las vías digestivas altas, quizás enfocándonos principalmente en las dos principales en las que más vemos con frecuencia y en las que estamos más familiarizados con ellas. Hablemos algo sobre cuáles vamos a encontrar principalmente a nivel del estómago. En el estómago encontramos lesiones premalignas, principalmente los pólipos gástricos, de los cuales el doctor Diego Aponte a continuación nos hablará ampliamente sobre ellos. La más importante quizás que sea la gastritis atrófica y la presencia de la metaplasia intestinal con la consecuencia de displasia gástrica secundaria de ellas. La anemia perviciosa que vemos en algunas gastritis atróficas, los tumores carcinoides y algunos estados por cirugía gástrica. Básicamente mi presentación al respecto se va a limitar a los cambios de atrofia gástrica y metaplasia intestinal. A nivel del esófago encontramos mencionadas en la literatura tres entidades como lesiones premalignas, de las cuales vemos con frecuencia dos de ellas, la otra no he visto en mi vida el primer caso. Sin embargo, se menciona como ellos en el caso eventual en que a ustedes les llegue alguno, pues tener en cuenta que existe y que puede coexistir con un riesgo aumentado para cáncer de esófago, en el carcinoma, perdón, el carcinoma es que vamos en lugar de esófago. En cuanto a la calacia, muchos sabemos que es un trastorno en el cual hay un aumento del tono, del esfíter esofágico inferior con una alteración motora del tercio distal o del esófago, el cual lleva a un trastorno en la evacuación del esófago, en el vaciamiento esofágico. Se propone que este cambio a nivel de la evacuación del esófago lleve un tiempo de exposición prolongada del bolo a nivel de esta parte, produciendo sobrecrecimiento bacteriano y liberación de muchas sustancias que puede llevar a largo plazo a la producción de una displasia y asimismo a la presencia de un carcinoma escamo celular. Esto más o menos lo vemos en alrededor de uno de cada 300 pacientes al año con la calacia puede presentar un carcinoma escamo celular, perdón, de esófago distal, por lo cual se recomienda a los pacientes, después de haber hecho el diagnóstico de la calacia, un seguimiento alrededor de unos 10 a 15 años después del diagnóstico, realizar una vigilancia endoscópica en estos pacientes cada tres años aproximadamente en busca de detectar estas lesiones tempranamente. La atilosis era la otra que les mencionaba, que es básicamente una entidad en la cual hay una hiperkeratosis aumentada a nivel palmo plantar y que se ha visto asociada también a la presencia de carcinoma escamo celular a nivel de esófago. Sin embargo, la literatura, así como la preocupación de todos los gastroenterólogos, está encaminada a la detección de esta entidad, que es la que nos produce la mayoría de los cánceres de esófago. Este cáncer básicamente es el cáncer adenocarcinoma de esófago que se presenta secundario al esófago de Barrett. ¿Por qué es tan importante el esófago de Barrett? Si tenemos que la enfermedad por reflujo es una entidad que es muy frecuente en la población general, hay que tener en cuenta que el 10 al 15 por ciento de las personas que presentan una enfermedad por reflujo gastroesofágico pueden tener un esófago de Barrett. Hay muchos factores de riesgo asociados a la presencia de este esófago de Barrett en los cuales debemos estar dirigidos principalmente a buscarlo y a tratar de encontrarlo de una manera temprana para lograr disminuir la incidencia de la neocarcinoma de esófago. Entre ellos está obviamente la presencia de reflujo, el sexo masculino, la presencia de obesidad con una circunferencia abdominal mayor de 88 centímetros, un perímetro abdominal, la edad mayor de 50 años, también se menciona como ellos, el que sea un caucásico, el paciente, la presencia de tabaquismo y obviamente la historia familiar o personal de esta etiología. Aquí vemos en esta gráfica una imagen de un esófago de Barrett, como es la presencia de este epitelio que llamamos color salmón, que no es otra cosa que un epitelio columnar, que se extiende por encima de la unión esófago-gástrica y por encima de los pliegues. Tenemos dos tipos, básicamente el tipo lengüeta y el tipo circunferencial. Se habla que cuando hay una lengüeta mayor de un centímetro hay que pensar en el esófago de Barrett o cuando hay un segmento mayor de dos centímetros por encima de la presencia de pliegues, también debemos tener en cuenta y sospecharlo. ¿Por qué digo sospecharlo? Porque esto no es un diagnóstico endoscópico, la sospecha es endoscópica, pero el diagnóstico es histológico. Mencionada, ¿cuál es? Debemos hacer, obviamente, de la presencia y la sospecha, debemos hacer biopsias de esto. ¿Cuándo hacemos biopsias? ¿Qué cantidad de biopsias debemos hacer? Debemos determinar realmente si es una lengüeta, entonces hacer aproximadamente cada centímetro de esta lengüeta una biopsia para revisarla adecuadamente. Y si tenemos un epitelio circunferencial, se dice que hacer una biopsia en los cuatro cuadrantes aproximadamente cada dos centímetros por encima de los pliegues hasta abarcar todo el segmento. Lo ideal sería tener alrededor de unas ocho biopsias en un segmento circunferencial. Como les decía, la presencia o la sospecha de metaplasia intestinal siempre debe estar en nuestras mentes. Entonces, si encontramos una biopsia negativa pero tenemos aún la sospecha de que haya un esófago de barra en esto y no haya sido confirmado por el patólogo, obviamente se sugiere repetir lo más pronto posible en este paciente una nueva endoscopia y una nueva toma de biopsias a uno o dos años después de esta. Les he hablado sobre la, no voy a interrumpir mucho sobre la imagen histológica, yo creo que esa es parte conocida de muchos de nosotros y es una parte que saben muy bien los patólogos, pero básicamente la presencia de una metaplasia de intestino colónico con presencia de células goblet que se detecta con una coloración especial de áncer blue, todos sabemos esto. ¿Qué screening recomendamos para estos pacientes? En los pacientes masculinos mayores de cinco años con presencia de síntomas de reflujo y dos o más de los factores de riesgo que mencionamos anteriormente, debemos hacer un screening, un seguimiento de estos pacientes a ver si presentan o no presentan esta entidad. Y cuando tenemos un paciente en el cual tenemos estas mismas condiciones o hay una sospecha de una esofagitis y al hacer una endoscopia encontramos un proceso inflamatorio bastante importante como es la presencia de una esofagitis grado B o grado C o D de la clasificación de Los Ángeles. Se sugiere dar a un paciente, a este paciente un tratamiento intensivo con inhibidores de bomba de protones a una dosis alta para lograr una curación de esta esofagitis y luego revisar nuevamente este segmento y tomar las biopsias adecuadas. Tomar biopsias en estos procesos inflamatorios es importante, puede dar errores de lectura o subdiagnósticos que no son convenientes para el paciente. ¿Qué seguimiento hacer en los pacientes? Se sugiere hacer biopsias en los pacientes, decíamos en los cuatro cuadrantes, cada dos centímetros, si el paciente no presenta una displasia. Sin embargo, si el paciente reporta al patólogo una displasia, se recomienda hacer una biopsia cada centímetro en los cuatro cuadrantes. Este es un punto muy importante a nivel del diagnóstico, es la presencia o el que contemos con unos patólogos expertos en patología gastrointestinal para que nos ayuden a identificar si hay o no hay displasia. Incluso muchos patólogos expertos, cuando hay una displasia, hay dudas en esto y se recomienda llevar a otro patólogo experto para llevar a un consenso y determinar si hay una displasia bajo o de alto grado, porque es importante en el conducta y en el seguimiento de este paciente. Cuando hay una displasia, un esófago barro sin displasia o se reporta solamente la presencia de la metaplasia intestinal, se recomienda en este paciente hacer un seguimiento endoscópico cada tres a cinco años, no antes, no tiene ningún beneficio. Sin embargo, si hay una displasia que es reportada como indefinida, este paciente, al igual que el paciente que tiene una esofagitis bastante severa, debe recibir una terapia con inhibidores de bomba de protones, en su elección y repetir la endoscopia a los dos o a los seis meses para hacer un nuevo muestreo y ver si sigue indefinida o si ya se definió hacia alguna parte. Si sigue indefinida, seguir el mismo protocolo y hacer un nuevo muestreo en unos seis meses. Cuando hay una displasia de bajo grado, el seguimiento debe ser mucho más cercano y debe hacerse cada doce meses o realizar una terapia endoscópica. Hablaremos ahora sobre qué terapia endoscópica y cuando el paciente ya presenta una displasia de alto grado, ya debe ser llevado a una terapia endoscópica. Aquí vemos estas conductas, el seguimiento de esta conducta en una gráfica. Inicialmente vemos la presencia de la mucosa columnar plana. Cuando encontramos esta mucosa columnar plana, se hace el seguimiento con biopsias. Si encontramos un esófago de barres sin displasia, hacemos el seguimiento a los tres o cinco años. Sin embargo, si la encontramos indefinida, como decía, optimizamos la terapia y hacemos nuevamente biopsias a un año o hacemos un manejo de acuerdo a los hallazgos que encontremos. Si hay una displasia de bajo grado confirmada, el paciente debe ser llevado a una terapia de erradicación endoscópica. Si hay una displasia de alto grado, el paciente ya debe ser llevado a una terapia de erradicación endoscópica y cuando hay la presencia de un carcinoma temprano, debe ser llevado también a una terapia de erradicación endoscópica. Si encontramos un segmento de esófago que es presentado como nodular, estas son las conductas dadas por la Asociación de Gastroenterología de la AGA. Ya cuando hay una nodularidad se recomienda de inicio hacer una terapia de resección mucosa endoscópica. Si encontramos una displasia de bajo grado, pues hacer una terapia endoscópica ablativa. Si encontramos una displasia de alto grado, también hacer lo mismo. Pero si hay una neoplasia, entonces debemos hacer la discusión a ver si la esterología es favorable y podemos hacerlo y llevarle al paciente una terapia endoscópica ablativa, hacérselo o si no, hacer una discusión en el grupo idealmente de trabajo o un grupo de expertos para determinar si se le va a ofrecer a este paciente la misma terapia endoscópica de resección mucosa o ser llevado a cirugía con las implicaciones que ello lleva. Esto en cuanto al esófago de Barrett para hacer un pequeño muestreo y tratando de abreviarlo lo más pronto posible y dejar alguna idea clara. Hablemos ahora algo sobre las lesiones premalignas del estómago que más vemos con frecuencia. Es conocido por todos quizás la cascada de Correa en la cual la mucosa normal bajo los influjos de nuestro amigo el helicobacter piri así como la presencia de sal en la dieta al parecer pueden afectar para que esta mucosa normal se transforme en una mucosa con una gastritis superficial esta con estos mismos influjos y muchas otras cosas que se proponen como es un pH alto un sobrecrecimiento bacteriano en el gástrico que aumente la producción de nitrosaminas en el gástrico también cosas que pueden ser mutágenas en el del estómago puede transformarse después en una gastritis atrófica la cual si sigue el mismo proceso inflamatorio puede llevar a una metaplasia intestinal y de allí a una displasia y la displasia al carcinoma gástrico los betacarotenos se sugieren que tengan algún papel protector a este nivel lo mismo aquí los papeles que pueden jugar muchos factores que han sido propuestos factores de virulencia de la bacteria factores agresivos factores como sal muchas cosas que pueden afectar y producir mediadores de inflamación crónica que pueden llevar a esto sin embargo no están bien definidos como para ser una recomendación actual para esto aquí vemos este ejemplo a nivel de ya endoscópica y de la biopsia de los pacientes este es un estómago normal en el cual la patología vemos adecuadamente la distribución de las glándulas las criptas luego la gastritis superficial en el cual si pudiéramos ver con más detalle veríamos el infiltrado inflamatorio a nivel de la mucosa luego presentamos un estómago con un atrofia importante en el cual el tamaño y la profundidad de las glándulas de ellas es importante y luego ya la metaplasia intestinal con una irregularidad marcada a la visión endoscópica de este antro y con alteración importante y presencia de células de intestino a nivel de esta mucosa porque es importante entonces la presencia de la metaplasia intestinal y la displasia la importancia de la detección y la importancia del hallazgo de ellas y como el seguimiento está radicada y de pronto condensada a nivel de este gráfico que espero no le interfiera mucho con la conferencia de la doctora Rengifo en la cual aproximadamente los pacientes que encontramos con gastritis atrófica al año vamos a encontrar una incidencia de 0 o 1.8% de cáncer gástrico en estos pacientes si en cambio encontramos una metaplasia intestinal este porcentaje aumenta hasta el 10% y si el paciente ya presenta una displasia ya podemos decir que aproximadamente entre 0 al 73% van a desarrollar un cáncer gástrico a un año conclusión tenemos que paralelolas a estos cambios endoscópicos hay muchos factores de riesgo para esta transformación como veíamos factores de riesgo y el principal quizás sea la infección por helicodácter pílure con muchas cepas agresivas que presentan muchos antígenos como el CAC-A el BAC-A y factores agresores también como otro que es el S1-M1 que se han visto asociados con mayor incidencia de cáncer gástrico sin embargo no tenemos actualmente la manera de tipificar el helicodácter para decir este que encontramos si es bueno este no es tan malo o este quizás no lo sea de tal manera debemos tomarlos a todos como un agresor factores de la dieta como el consumo de sal la disminución en el consumo de ácido escórbico de caroteno son pacientes que tienen baja incidencia de vegetales en su dieta es importante ¿qué hacemos entonces cuando tenemos ya un paciente que endoscópicamente sospechamos alguna de estas alteraciones? debemos hacer un muestreo lo importante es el muestreo a este nivel hay muchos protocolos quizás el que más manejemos a nivel local sea este que llamamos OLEA que significa básicamente Operative Link on Gastritis Assessment que es un protocolo de biopseo en el cual tomamos dos biopsias a nivel del antro en curvatura menor curvatura mayor otro a nivel de la incisura y dos a nivel del cuerpo en la curvatura menor y en la curvatura mayor de esta manera llevando esto al patólogo y si el patólogo está entrenado para hacerlo nos puede dar una idea acerca de la clasificación de Olga no hay un consenso universal realmente sobre la utilidad de este incluso las guías europeas mencionan otro que es un poco más complejo con una serie de tomas de biopsias y de fotografías mucho más amplio que quizás no sea práctico en nuestro nivel si no encontramos ya una alteración definida en este criterio de Olga básicamente lo que vamos a mirar es en una columna vemos el grado de atrofia a nivel del antro y en la otra vemos a nivel del cuerpo si no hay atrofia lo catalogan como un grado cero si la atrofia es moderada una si la atrofia es severa tres perdón si es moderada dos y así mismo para el cuerpo de esto nos da varios estados el estado cero el estado uno el estado dos y el estado tres y cuatro se dice realmente que los pacientes con estados bajos como estados ceros y uno sin helicobacter pylori no requieren un control endoscópico según las guías en cambio los pacientes que presentan los niveles altos de holga entonces estos pacientes deben ser sometidos a un seguimiento según las recomendaciones ¿qué hay sobre la erradicación del helicobacter pylori y la progresión o no de la enfermedad en la cascada que veíamos anteriormente? un estudio aleatorio y un metanálisis revelaron que la erradicación del helicobacter pylori restaura significativamente la histología gástrica anormal en la gastritis crónica y gastritis atrófica y metáplasia intestinal estos son ensayos que no son realmente homogéneos hay muchos estudios al respecto sin embargo es importante tener en cuenta este metaanálisis la evidencia también sugiere que la erradicación de la etapa de la metaplasia intestinal es menos eficaz y más tiene más probabilidad de progresar después de erradicado el helicobacter pylori no así con la gastritis atrófica la atrófica de la mucosa del estómago puede disminuir después de la erradicación como se ha demostrado en muchos informes pero hay una reducción en la tasa de cáncer gástrico perdón en los pacientes con una gastritis atrófica que no está comprobada esto en cuanto a esto ¿qué seguimiento sugerimos o que debemos hacer con estos pacientes de la enfermedad? encontramos estas alteraciones de la mucosa la endoscopia convencional de luz blanca sigue siendo el arma que tenemos nosotros para hacer el seguimiento y nuestro ojo básicamente hay muchas nuevas tecnologías conocidas para algunos de nosotros las cuales nos permiten precisar de pronto y diferenciar mucho mejor algunas cosas sin embargo la endoscopia convencional no puede ser a veces precisar con definición diferenciar con precisión perdón y diagnosticar o permitir la subversión de las gastritis de las lesiones preneoplásicas las magnificaciones la cromoendoscopia la imagen de banda hacha estrecha con la NBI mejoran la capacidad la visualización la detección quizás de las zonas donde haya más cambios para tomar una decisión más adecuada acerca de la toma de la biopsia sin embargo en los estudios a largo plazo no han demostrado que disminuya a la larga la reducción en la incidencia de cáncer gástrico en este tipo de pacientes la tecnología reciente como decía NBI también puede ser útil para el diagnóstico de las lesiones gástricas estas son tecnologías nuevas con las cuales no contamos en todos los sitios sin embargo pronto puede haber una disponibilidad mayor y también puede haber cambios al respecto ¿qué seguimiento hacen los pacientes? los pacientes con displasia de bajo grado en ausencia de una endoscopia como decíamos y una lesión definida deben recibir un seguimiento dentro de un año después del diagnóstico la vigilancia endoscópica debe ofrecerse a los pacientes con extensa atrofia y o metaplasia intestinal sea esta en el cuerpo o en el antro y los pacientes con atrofia extensa y metaplasia intestinal deben recibir un seguimiento cada tres años después del diagnóstico para los pacientes con una atrofia leve a moderada y una metaplasia intestinal restringida solamente al antro no hay una evidencia para recomendar la evaluación esto es lo que dice esto todo lo resumimos quizás mejor en este cuadro en el cual en la primera columna vemos los pacientes que tienen una atrofia si está limitada al antro esta atrofia entonces no es necesario realmente hacer un seguimiento sin embargo